Bienvenido a Replicando a los Mirones, como siempre aquí mi amigo Arquími de Arríos que no trae su cubrebocas. No, como no, ya me lo quité desde hace rato porque vamos a empezar el programa. Y Jorge Medina, alias el gran clavadista. A ver que clavado se avienta hoy o que maroma se quiere echar. Pues vamos a empezar. Hoy tenemos dos temas. El tema de la reforma energética que se me hace una excelente idea. Y el segundo tema. El segundo tema vamos a hablar de la gran caída de Facebook, Whatsapp y Instagram, ¿no? Instagram, sí, exacto. Que también se colapsó Telegram, se colapsó Twitter en un momento por tantos usuarios. SMS. Este, ¿cómo se llama el otro? Este, Telegram, TikTok, pero hay otro, ¿no? Este, que también se usa para, ah, no, otro. El único que se mantuvo a flote fue Twitter. Mucha gente estuvo comunicándose a través de Twitter. No, creo que se cayó también. Cuando emigraron muchos usuarios. Ajá, sí, 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 a mí me pareció una serie de usuarios. Pero bueno, vamos a empezar con la reforma energética. Y que si me permiten, mi querido ex-Fifi, les voy a dar un contexto porque este tema ya lo habíamos debatido en programas anteriores. México tiene o produce alrededor de 75 mil millones de megawatts al año de energía eléctrica. Ya existen, ya existen autorizaciones y licencias de producción particulares, de particulares, aproximadamente 150 particulares pueden producir su propia energía eléctrica y la que le sobra vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad. Hay tres tarifas que es uno de los puntos principales de discusión. La tarifa de no distribución que tiene CPE es de 1,568 dólares por megawatt. Y según dicen los privados, que ellos están produciendo a 500, 500, ¿qué? Por aquí yo traigo, este, a 583, no, perdón, no son dólares, son pesos, 583 pesos por megawatts. Pero ahí viene el punto. Ellos no consideran las partidas de distribución. Bueno, aquí es bien fácil. En la reforma energética pasada, lo que hicieron fue poner la cancha no pareja y a favor del grupo empresarial. Lo cual hace que ahorita todos los que entraron a ese sistema estén ocupando infraestructura de CFE en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. Lo cual, que si fuera entre dos empresas privadas, pues nunca se hubiera dado. Pero, como siempre, hicieron por ahí cosas que no debieron de hacer y ahora están pagando las consecuencias porque llega este nuevo gobierno de la 4T y quiere desmantelar otra vez todo. Desde mi punto de vista, lo único que deben de hacer es quitar esos contratos leoninos que no funcionan y que las cosas simplemente sean, como en cualquier acuerdo, equidad. No, pero bueno, qué bueno que lo dice. Este ex-SIFI lo está aceptando. La reforma energética de Peña Nieto fue una reforma fallida. Lo principal que nos prometieron era que iba a disminuir el costo del kilowatt, lo cual, al contrario, subió. Sí disminuyó, pero para los ratones empresarios. Ah, bueno, para los ratones empresarios. Bueno, bueno. Para los ratones empresarios. Cuando pasa el comercial no dice tu nombre, güey. Ahora, una cosa muy importante. A ver, una cosa muy importante. Volvemos al tema. O sea, si yo, usuario de una casa doméstica, creo que me va a beneficiar. No, ni FUNIFI, o sea, toda esta discusión está hecha para los consumidores macro, para los consumidores en volumen y para los productores en volumen. Porque esta reforma está diseñada para el consumo y producción en volumen. No está diseñada para los minoristas. Los minoristas a ningún empresario particular le interesa. Por eso la CFE tiene que seguir funcionando. Porque no hay ninguna empresa hasta ahora que se haya pronunciado a decir yo quiero ir por los minoristas. No les interesa a los minoristas. Estamos hablando del consumo energético mayorista. Sí. Digamos que más o menos el asunto está así. Muchas empresas que tienen una demanda energética muy fuerte, que además el gobierno decía yo no puedo invertir para que en cinco o seis años yo te dé la energía eléctrica, invierte tú, el inversor, bueno yo invierto, entonces digamos que pongamos un ejemplo, una empresa cualquiera, va y necesita 15 megawatts. Entonces esta empresa va y pone una planta solar, los produce y Comisión Federal de Electricidad se encarga desde donde esté esa planta de llevárselo a donde lo ocupa. Entonces aquí hay dos temas. Primero, donde tú generas la electricidad hasta donde llega ya hubo una pérdida de energía, o sea, si de aquí salieron un megawatts allá llega el 80%, ¿no? Entonces estaban obligando a CFE a poner ese 20% adicional. Dos, no estaba pagando estas empresas la transmisión, o sea, de llevarlo del punto A al punto B. Y en muchos países y en muchos costos, muchas veces lo más caro no es la generación de la energía eléctrica, es finalmente la transmisión y la distribución, que puede ser hasta el 60% del costo. Yo tengo que hacer una analogía, haciendo un comercial, ¿no? La Coca-Cola, llevar una Coca-Cola a un punto de consumo, lo más caro de la Coca-Cola no es el líquido, el líquido te cuesta centavos producirlo, inclusive ya con el envase, a lo mejor un costo de producción de unos 80 centavos por envase en volumen, ¿no? Lo más, el que la Coca-Cola te cuesta ocho pesos en sitio, es mucho de su costo, es la distribución. La distribución, yo creo que lo usamos en composición de costos unitarios, la distribución es de los temas más caros, la logística de cadenas de suministros es de los temas más caros. El hecho de hacer llegar el producto a sitio es uno de los conceptos más caros. Claro, pero digamos que en la Coca-Cola sí es mucho más caro mover el producto. Pero aquí digamos que en promedio, a nivel mundial, es el 60% del costo es la transmisión y la distribución. Y entonces en estos contratos, de alguna forma, esto no lo está pagando CFE, pero finalmente está usando esa infraestructura. Entonces, ¿qué está haciendo CFE? Le está transmitiendo ese costo a todos los minoristas, en beneficio de unas cuantas empresas. Simplemente se tienen que cambiar esos contratos y hacer más justos. Eso pasa cuando tú haces un contrato con un amigo y el contrato es injusto, el contrato se va a romper. Claro. Ahora, una cosa muy importante, otra vez la discusión, otra vez la discusión se centra en Iberdrola. Realmente Iberdrola, que viene empujada por el grupo calderonista, es realmente... Ahí está el foco de discusión, porque a los demás casi no les interesa esa discusión. De las 26 suspensiones provisionales que ya había emitidas por jueces en cuanto a la reforma energética, ya cancelaron todas. Realmente el que está empujando por amparos, por suspensiones, es Iberdrola. ¿Por qué? Porque Iberdrola le metió mucha lana y tenía intereses en conjunto con grupos panistas como el de Calderón y pudo hacer alianzas con Enrique Peña Nieto, precisamente porque hoy Iberdrola... Por eso no pueden suspender todos los contratos. ¿Por qué hoy Iberdrola suministra el 15% de la energía de la nación? Ya no nos podemos echar para atrás. Imagínense que ya CFE perdió el 15% de capacidad productiva y Iberdrola está produciendo el 15% de la energía de la nación. Entonces no puedes decirle Iberdrola, pues sabes qué, vete, pongo una patada y vámonos. No, no se puede porque ese 15% ya no tiene CFE, ya no tiene capacidad productiva y ninguna otra empresa tiene la capacidad productiva. Desafortunadamente Iberdrola está produciendo... Es una mentira que Iberdrola esté haciendo energía limpia. Muchas de sus plantas son ciclos combinados. También usan combustibles fósiles. Cuando se les acaba el gas, le mueven la palanca y entran a combustibles fósiles y un poco de ellos eólicas. Pero Iberdrola puso muchas plantas de ciclos combinados. Bueno, digamos, dividamos las dos energías. Hay dos, las de origen fósil y las de origen que son de hidroeléctricas, solares y eólicas. Desde mi punto de vista, las cosas... Esta nueva reforma tiene que cambiar, pero no como la está planteando López Obrador, de quitar todo, de que tenga que pagar el Estado mexicano una cantidad que va a costarlo de cinco aeropuertos de Texcoco para poderse hacer con la infraestructura que ya está montada para la actual energía eléctrica, porque el dinero no lo tenemos. Entonces, otra vez López Obrador, como siempre se equivocan, que aquí se va a echar su maroma a este chairo, simplemente se tiene que poner el terreno parejo entre gobierno y empresas. Ah, pero espérate, espérate, a ver, López Obrador, la reforma López Obrador no está diciendo que desaparezcan las industrias privadas. Dijo, vamos al 56-44, o sea, 56% que produzca la CFE. Hoy en día la CFE produce menos de 45% de energía eléctrica y tiene una capacidad productiva muy grande. La CFE es la empresa más grande de México que produce energías más limpias. Tiene hidroeléctricas, tiene una planta de energía nuclear y está fabricando otra y tiene energía geotérmica. Esto es un slang, un jingle de los ex-fifis para decir, no, es que CFE contamina. Sí, claro, contamina, pero tiene también una infraestructura de energías limpias. A ver, la infraestructura de energías limpias, estoy de acuerdo, es muy robusta y yo creo que se les debe priorizar a usar esas, pero no son suficientes. Si no hay ver trola, pues no estuviera usando un sistema combinado. Pero no son suficientes porque Enrique Peña Nieto se dedicó a desmantelar la capacidad productiva. No, estoy de acuerdo. O sea, fue una tontería lo que se hizo, pero tú no puedes de facto cambiar las cosas. Y dos, tú estás diciendo, ay, es que López Obrador y la reforma dice que estos porcentajes. Sí, cabrón, pero López Obrador en esta nueva reforma no está incluyendo qué es lo que va a pasar con los contratos ya hechos y con evitar todo lo que dice el Tratado Libre de Comercio con respecto a las inversiones extranjeras. Nos estamos metiendo en un problema gratis donde esta reforma no, al menos como está escrita ahorita, no se ha resuelto y nos va a traer muchos problemas. Y dos, como siempre, ya sabemos, el Estado es pésimo para producir. Ahora, él no está atacando. Pero ya salió Rocío Nález a decir que no está atacando la autoproducción. O sea, si tú tienes tus paneles solares en tu casa, va a seguir teniendo porque, vuelvo al punto, el punto no es la demanda doméstica. El punto son los mayoristas. Y también ya le dijo a los mayoristas. Por ejemplo, ya le dijo a Walmart, ya le dijo a Grupo México. A ver, si tú estás autoproduciendo, ese no es el tema. El tema es la capacidad productiva nacional. Si tú te autoproduces para una planta tuya, está bien, no hay ningún problema. Síguete produciendo. Eso no lo vamos a atacar mientras no me quieras vender el excedente. Si me quieres vender el excedente, entonces si entra a regulación el hecho de que yo tengo que producir el 56 y tú el 44. Pero tú te puedes seguir autoproduciendo. Es decir, no nos está obligando a comprar la energía de la CFE. Simplemente le están diciendo, ya no te voy a comprar energía. En eso estoy de acuerdo. O sea, pero estoy de acuerdo y no. O sea, yo digo CFE debe de comprar la energía si esta es más barata de la que él puede producir en su sistema. Punto. Pero precisamente es el punto. O sea, ayer decía Rocío Nález, estamos gastando mil millones de dólares de más en energía más cara porque la ley te obliga a comprarle a tarifas preferenciales, a Iberdrola, por ejemplo, megawatts muy caros. Si ya no los necesito, no los compro. Si CFE los está produciendo, pues ni modo. Que Iberdrola vuelva a regular, a meter esos mecanismos de regulación para no producir un excedente a precios muy altos. Lo que pasa es que el modelo de negocio de Iberdrola y de todos los demás que le venden al Estado estaba precisamente sostenido por financiamiento del Estado o por subsidios del Estado. Allí estaba el modelo de negocio. Ese era el negocio. Entonces, ahí es donde se les va a caer el gablito, ¿no? Eso es totalmente de acuerdo. Si hay una empresa que produce más energía eléctrica y no se la puede comprar CFE, pues simplemente que se la vende Estados Unidos a otro lado y al precio de mercado que es en ese momento o que le diga CFE, mi excedente te lo voy a vender por debajo de tu costo. Y listo, señores, como debe de ser, el mercado mande. Vuelvo a repetir los costos en los cuales se están vendiendo actualmente o están más bien produciendo. En el caso de producción a base de gas LP, que es lo que según ellos están vendiendo o produciendo, es 583 pesos el megawatt. En ciclos combinados, 883. En producción individual, 901. La CFE, según ellos, está produciendo 1,426 y 1,435. Entre esos dos precios se está vendiendo. Sin embargo, volvemos al mismo tema. No hay un comparativo correcto porque los otros proveedores de energía no están midiendo la distribución. Pero, otra vez, el gobierno se equivoca. La reforma no debe ir en derrumbar todo lo que hay porque nos vamos a tener unos problemas energéticos en el corto plazo muy importantes. Ahora, una cosa muy importante que yo sí validaría, la desaparición del Consejo Regulador de Energía, ese sí, pues ya está la Comisión Federal de Competencia. Que la Comisión Federal de Competencia, aunque también la quieren desaparecer, absorba esa responsabilidad. ¿Para qué tienes dos entidades que pueden hacer exactamente lo mismo? O sea, el Consejo Regulador de Energía, que es el que regula a los proveedores de energía, pues que desaparezca y que vayan a través de instituciones ya previamente sostenidas. El Consejo Regulador de Energía es un artilugio de... Desde Fox empezó la idea y ya después fue cuajando y en Peña Nieto pues ya fue el que realmente maquiló la reforma energética. Pero ahí, bueno, yo digo que hay que ser sensatos. Siempre se necesitan como instituciones especializadas. Si no nos pasa, como lo que hizo López Obrador, que a un montón de instituciones que tienen que tener autonomía pues metió unos verdaderos burros que están haciendo tonterías. No podemos... O sea, si hay una institución especializada en energía, que siga. Pero lo que yo sí no estoy de acuerdo es que se dupliquen las actividades del gobierno porque entonces a nosotros los ciudadanos nos cuesta el doble estar regulando. Claro. Oye, ¿qué le dieron? Otra vez me está dando el punto. Ya van tres veces que me da el lado. Este es un exfifí. No, no, no. Pero tu planteamiento está mal porque eres... O sea, tú repites nomás lo que dice López Obrador como perico, cabrón. Pues yo simplemente digo lo que pienso y lo que mis comisiones piensan. Ahora, otra cosa importante que yo quisiera cerrar este capítulo de la reforma energética es que los medios centran el debate en el consumo a volumen, en el consumo mayorista. Pero el debate para nosotros, que somos simples mortales, que somos ciudadanos, no debería de estar centrado ahí. Nuestro debate también debería de incluir las tarifas domésticas que van incremente, incremente, incremente. Entonces ahí es donde está centrado, debería de estar nuestro debate centrado. También en las disminuciones de tarifas domésticas que hay, pues ni le entran porque no hay postulantes, no hay quien quiera vender a tarifas domésticas. Bueno, otra cosa que a lo mejor aquí Jorge no ha leído de la nueva propuesta de la energía eléctrica, o sea, creo que se quedó en lo que analizó la vez pasada que estaba bien para ese momento, es que también si tú pones tus celdas solares actualmente, donde había un acuerdo, tú pones tus celdas solares, produce cierta cantidad de energía y a cambio, para no comprar baterías, CFE te da la energía en la noche. Pero lógicamente, hasta ahorita es un poco injusto porque, o sea, tú vas de cuenta, ocupabas cierta cantidad de energía y tenías que regresar la misma en el día y eso no es justo porque en la noche la energía es más cara. No, 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 eso es incorrecto. Aquí este ingeniero, ¿cómo crees? Las celdas solares de cada casa producen su energía, sí, pero no tienen la capacidad, no tienen un sistema de regreso de la energía, no tienen un alternador, digamos así, que regrese la energía y que la suba, que la suba de tensión y que se vaya a la línea general. No, 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 no sucede, pero sí sucede esto. Tú generas tu energía eléctrica, entonces la generas en baja tensión, entonces tú puedes compartir. Con baterías, con baterías de... No, 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 no metas las baterías, simplemente tú generas la baja tensión y esa baja tensión tú la puedes distribuir con tus vecinos, o sea, lo que tú produzcas con tus celdas solares, puedes compartirlo con los mismos que compartes... No, 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 no. A ver, con las mismas personas que compartes el transformador de tu cuadra, hasta ahí. No, pero a ver, es que ahí son dos conceptos distintos. De las celdas solares que te pone FIDE, que te las ponen como dato y que se van pagando solas y que tú vas pagando en el recibo esas celdas solares y que en algún momento de la vida ya son tuyas y ya tienes un generador de energía solar, eso no se comparte, eso es tuyo. Porque precisamente lo que FIDE quiere es disminuir el consumo de kilowatts por hora para que lo obtengas con energía solar. En ese esquema de FIDE, que es una subsidiaria de la CFE, no se comparte con vecinos. Sí, pero tiene más de dos años que CFE no autoriza ese tipo de contratos en sus instalaciones precisamente porque como son estos de la 4T, llegan, limitan, no han pasado. Si tú vas acá a FIDE, te instalan tus celdas solares y te las van... Pero eso sí, claro que tienen sus filtros, tiene que ser clasa propia, no rentada, tiene que tener ciertos metros cuadrados para que las celdas generen energía. Todavía FIDE pone las celdas solares. Te invito a leer XFIFI para que veas la... Calcazo la trompa para que... No, 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 maroma. Pero ver, a ver, el punto es, estamos entrando al tema del debate doméstico. No está en debate, esto no va a cambiar el debate del consumo doméstico. Ahorita el consumo es volumen. No, no, esto nos va a afectar a todos, como nos ha afectado. Si estos cabrones que están ahorita actualmente no están pagando algo, pues se nos lo están haciendo que lo paguemos nosotros, los que tenemos nuestro medidor de luz en nuestra casita, cabrón. Claro, sí, o sea, el subsidio va a incrementar. Como chino, no va a afectar. A través de impuestos o a través de tarifas, ¿no? No te eches mal. Por cierto, ¿cuánto consumes tú en tu casa? 1.200 más o menos. Ah, yo estoy consumiendo como 2.200. Entonces, no se equivoquen. Esta reforma va mal, se tiene que revisar. No, 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 ¿qué pasó? Me acabo de dar la... Fíjense, déjenle recorrer hacia atrás. Rewind. Y vean cómo se contradice este exfifilio, porque los exfifilios no tienen claras sus ideas en la cabeza. Me dice que los particulares están mal, y ella dice que la reforma está mal. No, no, la reforma está mal planteada. O sea, tienen que arreglarla de fondo para que funcione y esté coordinada con el T-MEC. Respete a los actuales productores y los mete en un lugar de equidad. Ah, ese es un gran tema. Ese es un gran tema. Pero no como es... Señor productor, señorito productor, vamos a extender un punto, porque el T-MEC, el problema de esta reforma con el T-MEC es precisamente los gasoductos, la importación de gas de Estados Unidos. Ahí viene un gran problema, porque entonces, ¿quién vendría a comprar el gas de los gasoductos? Que, por cierto, no han parado, ¿eh? Siguen haciendo el gasoducto en la ruta Hermosillo-Durango. Sigue en trámite, o sea, siguen construyéndolo. Qué bueno, ¿no? Eso está muy bien. Pero también debería de sumar el hecho de que México empiece a generar... Quemamos todo el gas, el 95% del gas que producimos, lo quemamos. Deberíamos estar preocupados haciendo lo mismo que Estados Unidos para almacenar el gas, ¿no? Pero ¿sabes por qué lo quemamos? Pues porque Pemex está tirado al piso todo el dinero que le ha metido López Obrador, los que trabajan y dirigen Pemex. A ver, a ver, a ver. Lo tiraron al piso desde seis, seis años atrás. Por supuesto. No manches, Rai. Por supuesto. Pero cuando llegó López Obrador... Hicieron caldo con la gallina en los huevos de oro. No manches. Por supuesto. Pero llega López Obrador y dice, yo voy a sacar la gallina del pinche caldo, la voy a rescatar, la voy a curar para que produzca, y es la hora que no hay resultados. Voy a hacer una réplica de hace dos días a Leo Zuckerman. Dijo, la reforma fallida de Peña Nieto. Primera réplica de Leo Zuckerman. Tiene toda la razón. Segunda réplica, la segunda réplica de ayer, 85.90 pesos el dólar de petróleo, el barril de petróleo en dólares. Va subiendo. Y los excepciones dicen, ay, lo que se ve a ver, creo que quizás 50 dólares en su presupuesto. Ya está en 85 y va a subir. La OPEP acaba de anunciar un recorte de producción y un incremento en precios. Sea lo que sea, le atinó. En el presupuesto el siguiente año va a tener un superávit por el precio del barril de petróleo. ¡Se quedó callado! ¡Segundo! ¡Trancaso! ¡A leer! ¡A leer! Lo único que yo digo es que te acabas de echar una maroma. ¡No, no! Pues ahí está el diario. López Obrador junto con este clavadista profesional. Lo único que dicen es el futuro. Así va. Y el futuro cada día nos llega y las cosas no cambian. A mí me dice el maroma y yo le voy a decir el mago. ¡El mago! ¡Ya se recuerdo de la manga! Muy bien, pues muchas gracias. Esto fue el primer tema y nos vamos al segundo tema que es la caída de las redes sociales. La caída de las redes sociales. Muy bien, adelante, adelante de mi querido ex-Fifi, mago, mi mago ex-Fifi. Aquí yo sí quisiera que... El mago Kimi le vas a decir, el mago Kimi. Aquí yo sí quisiera decir aquí que nuestro chairo mayor, clavadista profesional y maromero este... máster nos dé contexto. ¿Por qué se cayó Facebook? ¿Qué les pasó? Fíjense que estaba leyendo que... Obviamente todo esto, toda esta información llega de lecturas diferentes porque obviamente Facebook no va a decir falle en esto, ¿verdad? Pero hubo una falla en los sistemas de asignación de dominios que son los DNS, pero hay... hubo una falla adicional de forma relacionada con los DNS, hubo una falla en una cosa que le llaman Border Gateway Protocol. protocolos de salida de frontera o de enlace de frontera. Muchos analistas dicen que precisamente este BGP es el lado oscuro de Facebook, es como interlazan toda la información en diferentes servidores, en diferentes medios para compartir información y que precisamente ahí estuvo el problema, que es el lado oscuro de Facebook porque es como el saborizante de la Coca-Cola, el BGP es como el saborizante de la Coca-Cola, es el secreto de la Coca-Cola, el BGP es el secreto del Facebook. Entonces, ahí es donde está el lado oscuro de todo lo que falló tanto en Facebook como en Instagram y como en Telegram. La parte, digamos, el lado blanco de este asunto, Facebook dice nos fallaron los DNS, pero el lado negro, los que saben informática dicen que realmente les fallaron los BGPs, los Border Gateway Protocols, ¿no? que es el saborizante de la Coca-Cola, el secreto, el secreto de Facebook. Y pues esto trajo o de forma colateral trajo o complementaria más bien trajo una caída en la bolsa de 7 mil millones de dólares a este, al, al, de Mark Zuckerberg, de Mark Zuckerberg, ¿no? De la riqueza de Mark Zuckerberg. Esto es lo que realmente falló de Facebook, de Instagram y de, y de, 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 de WhatsApp. Bueno, aquí lo importante es concluir que finalmente fue una falla técnica de su sistema. Como dice Jorge, digamos que, como llaman el motor de búsqueda, digamos que es el motor donde llega la información, la distribuye, a qué servidor va, a dónde va a almacenar, pero sobre todo es el motor donde está el negocio de Facebook, que hace que te interrelaciona, dice, a ver, fulano de tal, está preguntando por vehículos, mándale publicidad de vehículos, todo eso que hace a Facebook una máquina de vender, digamos que tuvo su falla. Pero finalmente, como es, dicen, la parte oscura, la parte donde no pueden abrir el expediente porque hay un montón de violaciones a la, a la privacidad de las personas, pues probablemente nunca lo sepamos o lo sepamos dentro de unos años. Sí, exacto. Ahora, no sé si viste, se le sumaron muchas cosas, señorita productora, no sé si puedo buscar ahí el nombre de la chica que salió a emitir una demanda en contra de Facebook porque, este, dijo, emitió muchos papeles en los cuales, este, decía que Facebook era una máquina de hacerte, este, adicto a, tanto a Instagram como a Facebook y que le hacía mucho daño a los adolescentes y que esto lo sabían de años atrás. Entonces, le dieron otro golpe tremendo con toda esta, este, con todas estas demandas que ya trae, inclusive, que han llamado a Mark Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos a rendir cuentas por todos estos casos de que no tienes privacidad, de que te están espiando y no sé si has notado pero fíjate, en la última actualización por lo menos de Android sale emisiones de un micrófono como que te están espiando, ¿no? O de repente se te detona el GPS cuando abres Facebook. Entonces, segurito, pues ahí te oyen o no sé si has visto que cuando abres Instagram o WhatsApp, este, te salen, después en Facebook te salen publicidades de lo que tú platicaste con alguien. Por supuesto, si tú platicas... Ahorita, lo que ustedes están platicando al rato les va a salir en Facebook. Exacto, por supuesto. Entonces, van identificando con patrones de voz y pues todo esto es un mecanismo de espionaje, ¿no? Pero, volviendo al caso... Francis Hugen. ¿Cómo? Francis Hugen. Francis Hugen emitió, hizo conferencias de Pense y emitió unas demandas, salió de Facebook precisamente porque ya había dicho estos problemas o había anticipado estos problemas con Facebook, ¿no? Pero digamos que esto es como la... O sea, ahora viene la parte, desde mi punto de vista oscura, de cómo hace 10 años esto no era importante y cómo ahora nos hemos vuelto totalmente codependientes en nuestra forma de trabajar y todo, sobre todo del WhatsApp a nivel mundial, dependemos de esta red social y de repente no podíamos mandar las facturas, no podíamos este... Sí, sí, sí. No podíamos mandar nuestros recibos, no podríamos comunicarnos con nuestro equipo de gente y lógicamente todos, digamos que la otra red social paralela o de uso muy parecido a WhatsApp pues es Telegram inmediatamente se colapsó porque simplemente no tienen la infraestructura para recibir millones y millones de usuarios en un solo día y Twitter muy bien, creo que se estuvo soportando ahí el tráfico. También se cayó un ratito, se cayó un ratito, pero muy poquito. Telegram se cayó como una hora, pero no sé si notaron, fíjense yo, fueron como 7, 8 horas, pero más o menos como a las, ¿qué será? Como a las, se cayó a las 11 de la mañana, como a las 3 de la tarde como que uno le hace y empezaron a salir mensajes y otra vez se volvió a caer todo lo que depende de Facebook. ¿Cómo les fue a ustedes? Pues yo, yo estaba, la verdad es que este es otro tema que va relacionado con esta chica, te genera mucha ansiedad porque ya estás, eres muy codependiente a estar mandando mensajes, estar comunicándote por WhatsApp y a mí por tener Ya la verdad es que descanse. Mucha, mucha ansiedad de estar viendo como eran mis chavos, tenía gente de operación y viendo aquí todos los temas que tenían que estar llamando por teléfono y llamadas. Este es un preludio de lo que viene. Cada vez vamos a depender más de estos sistemas en el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar o imaginemos cuando de repente no sean siete horas? Sean siete, ocho días. Es ocho días. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo nos vamos a reorganizar para hacer las cosas? A lo mejor muchos que vivimos en la época anterior a las redes sociales, pues va a ser fácil organizarnos y buscar otro tipo de comunicación como agarrar un teléfono y hablar y transmitir la información. Se fijaron que Times sacó una portada electrónica que decía borrar la aplicación de Facebook. Muchos, muchos, muchos millennials y de las nuevas generaciones ya están usando Facebook, ya están usando otras plataformas. Yo creo que es como todo, va a llegar a su punto más alto de la curva de Facebook y después va a bajar y van a generarse otras plataformas o competencias de otros sistemas de intercomunicación. Bueno, esto definitivamente va a ser un parte agua. O sea, en el futuro seguramente ya están trabajando los nuevos empresarios en ver cuáles son las debilidades de Facebook que es ahorita la que domina o WhatsApp y ver qué otros servicios nos van a ofrecer para volver más eficiente el tema. Pero por supuesto, acuérdense que todo, cuando todos decimos, bueno, WhatsApp es gratis, no te cuesta bajar la aplicación, pero acuérdense que no, las cosas no son gratis. O sea, nosotros le damos toda nuestra información a WhatsApp y WhatsApp con esa información vende y la cobra. O sea, eso deben de tener en cuenta que lo gratis siempre tiene un trasfondo. Exacto, exacto. Muy bien. No es como aquí los chairos que pues comida gratis para todos y ahora becas para todos y no es cierto las cosas cuestan. Eso no es cierto. Oye, vamos a echar un tercer debate rapidito de los Pandora Papers, ¿no? Que ya saliste ahí con tu pinche ye, tu mansión en Miami, te siento con un millón de dólares. este, aquí a Arquími de Río estuvo en un Pandora Papers ahí de Islas Caimán. ¿Cómo va ese tema? A ver, pues los Pandora Papers es lo que ya venían de Panamá Papers y es sabido que es una empresa offshore. Una empresa offshore es una vendedora de facturas, una facturera internacional, ¿no? Entonces, te constituyen una empresa internacional en paraísos fiscales donde no pagas impuestos, donde por recibir la nana no pagas impuestos y mandas tu lana, te emiten una factura y esa lana la usan para los fines que tú quieras, ¿no? Comprar una mansión, comprar una empresa, comprar un avión, comprar un helicóptero, bla, bla, bla. O como en el caso de Julio Scherer, protagonista de la 4T con López Obrador que saca una lana del país, digo, no sabemos si la obtuvo honradamente sí o no, ahí no nos vamos a meter, saca esa lana del país sin pagar impuestos en México. Bueno, tampoco lo sabes. Espera. Tampoco sabes si pagó o no pagó impuestos. Y hace una empresa, genera una empresa offshore. No, ahí no la generó, la compró, compró. Bueno, y esa empresa es dueña de unos departamentos en Miami que reciben renta, le pagan aquí y a todo dar, pero este funcionario público no lo declaró. Bueno, sí, Julio Scherer sale ahí. Y otros funcionarios de la 4T que se dan golpes de pecho y que son unos saqueadores de capital. Ahora, una cosa muy importante que se tiene que aclarar, el hecho de mandar lana a un offshore no significa que se hace un delincuente. Por supuesto que no. Si tú pagaste impuestos en tu país y esa lana ya está libre de polvo y paja, la puedes mandar a donde quieras, ¿no? Este, como cuando tú haces transferencias internacionales, le mandas lana a tu cuate, a tu novia, a tu amigo, a tu hijo que está en el extranjero, pues tú la mandas. Aquí lo que hicieron es mandar lana a un como especie como de fideicomiso para que puedan comprar activos, ¿no? Este, hay offshore, digamos blancos y hay offshore negros, ¿no? Aquí por supuesto es todos los de la 4T, ninguno declaró sus temas, seguramente porque no pagaron impuestos, sino los hubieran declarado. Sí, hay más de 3.500 personas que están ahí. Pero a ver, o sea, tienes funcionarios corruptos en la 4T. ¿3.500.000 personas o 3.000 clientes? De México solamente hay 3.000, no, son 350.000. 4.000 mexicanos o 3.000 mexicanos están involucrados. Y en el mundo son 350.000 personas públicas que mandan su lanai. Tenemos a Shakira, y Shakira tiene un grave problema fiscal en España, grave, tenemos a... También la ley española está loca, o sea, si tú vives en España y vas y trabajas en otro país, te quieren cobrar impuestos porque fuiste a trabajar a otro país, están locos. Tenemos al Pep Guardiola, ¿no? Que también, también tiene ahí, tenemos a Putin, ¿no? El presidente de Rusia, tenemos a Tony Blair, que ya en el pasado, en la columna pasada... Ese ya trae cola. Que Putin, que Tony Blair trae cola. Entonces, pues hay muchos políticos de muchos países y figuras públicas que mandan su lanai. Pero ahí es siempre, otra vez, y lo que está pasando con la 4T, cuando se trata del dinero público, ¿sí? Salen a hablar y a decir que muy honestos, pero cuando se trata de su dinero, son los más capitalistas de Estado y no quieren ni pagar... ¡Era el mago! ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¡Era el mago! Y no quieren pagar impuestos. Pues fíjense que, este, aquí el tema, uno de los temas de discusión que se ha puesto, que podremos hablar de ese tema en el siguiente capítulo, en el siguiente, en la siguiente columna, en el mundo, ni siquiera es una idea de la 4T, ya salió, ya la propusieron en la 4T, sin embargo, es una tendencia mundial el meter un impuesto por la riqueza, no importa dónde tengas tu riqueza, un impuesto global sobre la riqueza, eso es muy importante, porque precisamente todos estos... Bueno, eso lo propuso Piketty. Todos estos 300 sin Piketty, todos estos 350, ah, esa Piketty, mi respeto, ya cambió mi concepto de tiempo, en cuestiones económicas. Todos estos 350 mil personas esconden su riqueza, entonces, tienen que rastrearlas y el mecanismo del impuesto saber quién es el beneficiario final de todos estos flujos de dinero. Claro, porque todo está oculto y finalmente, pues el... ¿Por qué ocultar la lana? Pues precisamente para evitar problemas y también para evitar que los gobiernos que sobregiran con impuestos, pues te quiten todo tu capital, o sea, también hay una... Es una... Eso de poner en compro un impuesto a la herencia o un impuesto al capital nada más porque esté ahí, creo que también es algo que no va a prosperar porque finalmente es el incentivo del capital pues tener más capital, ¿no? Que si ya tienes un capital y así vas a pagar impuestos... También es parte de lo que menciona Carlos Marx. El objetivo del capitalismo no es esconder el capital, que es el problema, es que esconden el capital. No se vale esconder el capital porque el capital escondido precisamente genera mucha volatilidad, ¿no? Tienes que mantener el capital activo. Los offshore precisamente están enfocados a esconder capital y a mantenerlo parado. Sí, bueno, el capital se para y digamos que los dueños dejan de pagar un impuesto, lo tienen seguro, no lo tienen en su país donde por una demanda o cualquier cosa se los pueden quitar. Ahí yo creo que tiene que haber un equilibrio. O sea, si los países quieren que el capital no salga a este tipo de empresas, pues tienen que cambiar su reglamentación para que los que generan riqueza puedan tener la seguridad sobre ese dinero. Y volvemos al tema, es un chairo de cruces, estamos hablando de tendencias socialistas. No, liberal, liberal. No, como este cabrón que se echa sus maromas. ¡El mago! Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa. Gracias por vernos. Jorge Medina, alias el clavadista profesional. Alquimí de Ríos, alias el mago Frank, el mago Kimi. Gracias. Nos vemos. Ah, y la siguiente semana no se pierdan, por favor, vamos a hablar de El Juego del Calamar. La está rompiendo a nivel mundial. Netflix es su serie hasta ahorita más exitosa de todos los tiempos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Netflix? ¡Netflix, eh! Vamos, bravo. Nos vemos. Bye, gracias. ¡Suscríbete!